Vamos a presentar primero, con récord de seis victorias, una derrota, un empate, un triunfo por knockout. Acusó en la báscula 118 libras para esta contienda. Viene de Chepigana, en la provincia de Darién, saliendo de la esquina roja. Damas y caballeros, con ustedes, Edgar Valencia. Su oponente esta noche presenta registro profesional, doce victorias, cinco derrotas, un empate, seis triunfos por knockout. Él pesó 118 libras exactas para esta pelea. Viene de Chepo, en la provincia de Panamá, saliendo de la esquina azul. Damas y caballeros, con ustedes, Everardo Sonder Castillo. Jueces para esta primera final de la noche, Omar Quijada, Alex Marín y el doctor David Singh. Árbitro de este combate, Julio César Alvarado, combate pactado a diez asaltos. Tranquilo, sereno, los dos rivales. En esta primera final del torneo, José Suleiman de boxeo. Viene de dejar en el camino a Hernán Cortés, el conquistador. Es una decisión que nadie pensaba. Llegaró también a Marciano Núñez, Jorge. Un gran pleito, eso fue allá en la vasita. En Chiriquita, cuerda. Gran pelea, sí señor, a Marciano. Hacia adelante, Tonder Castillo con cautela. Ahora sí lo coherió con dos golpes. Uno, un poquito abajo. Abajo y arriba también el tóndero que falló ahora. Buen oper de Castillo. Buena combinación por parte de Valencia. Sí señor, metralla sabrosa. Tirando, están tirando las manos los dos. No está ruyendo, ¿eh? Y bien armado, pero repito, tira con todo. Valencia, pero se cuadra bien, aguanta bien. Oh, con ese pie. Sí, sí, mucho cuidado con ese pie. Se pueden enredar. Falló Valencia con esa izquierda. Y ahí está el estricto, el tercero. Atento siempre, Julio César Alvarado. Otro internacional panameño. Último segundo de este primer asalto, señores. Asalto movido, ¿ah? Con mucha actividad. Sí, 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 con candela. Sí. Una final, George. Así es. Se fue. Tren y relampaguea. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo le va el Thunder? No ha comenzado bien. Alvarado le va a revisar la herida a Castillo. La está viendo. Oiga, esto no queremos adelantarnos, pero esto sería una situación curiosa si llegase a decidir por no decisión, Jorge. Pero hay su mecanismo para... Bueno, si es por golpe, sencillamente es un knockout técnico. Si la herida se declara que fue por un cabezazo no intencional, así sí, exactamente. Sería el knockout. Pero si fue por golpe... Asalto de este interesante pleito, que hasta ahora la verdad ha sido digno una final, porque están estos muchachos tirando la mano con todo. Se han dado con todo, pero usted sabe que todavía falta mucho camino por recorrer y mucha loma que subir. Este es el cuarto. Siempre Castillo montando el tren de combate. Hacia adelante el Thunder. El de negro y blanco. El de Chepo. Pero ahí está el de Darien también. El perseverante de rojo y blanco, el más pequeño de los dos. Una combinación por parte de Valencia, cuando recibió una izquierda por parte de Castillo. Mañana semifinal de ida de la Liga de Todos, la LPF, con el partido Plaza Amador contra el Árabe. En vivo desde el Maracaná, desde las 6 de la tarde, aquí por Temas. Y este pleito, usted lo está disfrutando a través de www.tvmaxion9.com. Gracias a toda esa gente que está con nosotros. Toda esa gente que se une a la transmisión de TV Max a lo largo y ancho de la República de Panamá. Para retratarlo, dice. Pose para mí. Y mañana hay LPF. Mañana semifinal de ida de la Liga de Todos, la LPF, con el partidazo Plaza Amador contra el Árabe Unido. En vivo desde el Maracaná, desde las 6 de la tarde, aquí por TV Max. Pura pasión. ¿Quiénes van a estar en esa narración ahí? Ahí está, sí, tengo entendido, está Roberto Carlos Rivera. Y no sé quién más. Ok. De todas formas, yo... Vuelta por parte de Valencia. Trata a Billion Thunder. La cintiosa mano, amigo Carlos William Otero. Que no quiero cuchicuchi, dice el estricto. Fue a abrazarlo. Señores, abrázame fuerte o llévame al cine, pero suéltame. Las piernas le fallaron al Thunder Castillo. El trueno se ha convertido en una lucecita. Así como que quiere... Quiero a lo movido. No, no. Y me parece que es muy poco para muy tarde ya. Sí, sí. Una hora filosófica, a mí me impresiona. Ambos están forcejeando. Fíjense ya, ya se va a ir este último asalto, señores. Trata de intercambiar metralla. Se amarra ahí a medias el Thunder. Lo sabe Valencia. Va a presionar, para impresionar a los jueces en este último asalto. Se está agarrando de ver algo, ¿eh? Sí. Se acabó. Suena la campana. Terminando el combate, señores. Un buen combate. Yo creo que un gran pleito, Jorge. Los muchachos lo dieron todo. Procedo a leer la decisión de los jueces en esta pelea. Tenemos una decisión unánime. El juez Omar Quijada votó 97 por 93. El juez David Singh votó 96 por 94. Y el juez Alex Marín votó 96 por 94. Todos a favor del ganador por decisión unánime. Y ganador también de la primera final del torneo, José Sulaiman de Boxeo. Edgar Valencia. Con Edgar Valencia, el perseverante. Gran victoria. Demostrando un excelente boxeo también. Excelente desplazamiento. Es una gran condición física. Hábleme del combate, Valencia. Bueno, primero que nada, quiero darle la gracia a Dios por el triunfo, ¿no? Bueno, el rival era un poco complicado, ¿no? Nos costó bastante, ¿no? Sudamos. Pero bueno, gracias a mi entrenadora Lourdes Perea y al esposo Manolín por el trabajo que hicimos en el gimnasio. Bueno, nos preparamos a conciencia para esta pelea y ahí están los resultados, ¿no? Bueno, mándale un saludo allá a mi gente de Darién que está en plena sintonía, Santa Fe, Zapayal. A mi gente de la 24, representante allá, Nuevo Tocumen, la 24 de diciembre, Felipillo, Cabra. Antes de que saludo a todo el sector de Panamá Este, un rival difícil como Everardo Castillo, ¿le complicó la pelea en algún momento? Bueno, así es, nos complicó un poco ya que se me tiraba mucho. La verdad, un rival que me siguió bastante bueno y gracias a Dios sacamos el resultado que era lo que se quería, ¿no? Bueno, manda un saludo allá a mi gente de Servicios Nacionales Frontera, mi director Franadelsi Ábrego, mi comisionado, allá Carrión, al mayor de Seda, que nos está apoyando, mi mayor de Gracia. A Vito, la pelina. Bueno, manda un saludo a todos allá, la gente del Senafront.